Buenas a todos que tal, soy Tielon44 y bueno estamos aquí en un nuevo vídeo y nada Como estáis viendo estamos aquí con la nueva skin de Kaylin Que ahora me... yo que sé, me ha parecido buena idea hacer vídeos así en plan de skins y demás Y bueno, se va a llamar Kaylin Cazadora de Cabezas, vale Este aquí también es la nueva directa del invocador que la tengo, la estoy probando aquí en el PBI y demás Y la verdad es que me va bastante bien la verdad, pero bueno Bueno, vamos a enseñar primero lo primero de yo era autoataque, vale Que vamos, se varía bastante Y a mí me gusta más con los rakos y demás Bueno, ahí ahora enseño la pasiva más de lejos para que se vea bien el disparo y demás La verdad es que me parece una esquina tan chula, todavía no tiene... o sea... No tiene foto en el PBI, vale, mira, y ahí tenemos la pasiva, vamos a esperar a ver si se queda un minén solo Mira, vamos a hacerla esta, vale, como un autoataque más... o sea, con más leds y demás Y la verdad es que mola, mola bastante la versión, a mí me gusta bastante Bueno, vamos a pasar a la Q, vale Que ahora veréis como se abre la pistola y demás Es como una especie de rayo o una cosa bastante, bastante extraña Bueno, ahora aguanto a ver si la volveré a tirar Ahora ya, la volveré a tirar Bueno, vamos a pasar a la W, la trampa, me la ponen aquí mismo Y nada, la trampa... a mi parecer no varía Bueno, la verdad es que no he nunca tenido la trampa a buena calidad, o sea, está al máximo todo en el mapa y demás Y se ve bastante bien Y bueno, la verdad es que me gusta, me gusta bastante la skin, me gusta el mapa y yo creo que han hecho bastante bien en hacerlo Si queréis que te haga un vídeo, aunque ya no lo habéis visto la mayoría Estoy corriendo el mapa y tal, y no lo tengo en el mapa Pero no tengo ningún problema, la verdad Bueno, le voy a poner otra rampa para que lo veáis La animación de oro es la misma, que es la trampa normal Y bueno Voy a pasar con la E, vale La especie de Red War One Voy a pasar aquí para traspasar una pared, aunque sea esa misma, vale De aquí, de aquí Ahí veis como he echado como una especie de telearaña o una cosa así Ahora cuando se vuelva a quitar el culo, lo volveremos a hacer Y después habrá un pequeño corte en el canal, vale Porque ya he grabado algo de la ulti, que he avisado a un colega a ver si se puede meter y tal para hacerlo, vale Y nada, yo creo que está bastante bien esta esquina, que no nos gustó Y yo creo que me la voy a comprar cuando estaba bien Y bueno, después de que veamos esto, voy a pasar a las animaciones, vale Así que nada, voy a volver a estar live para que lo veáis Ahí está como una especie de Red Bueno, vamos a pasar, vamos a pasar Ahora vamos a ver el Control One Vamos a ver, rompe la pistola y la vuelve a armar Control Two Control Three Me gusta bastante No seas culpable No seas placeta No seas culpable Te desespero Oh... Me gusta bastante y control 5 como bien lo tiene así que nada voy a vaquear para que veáis la animación de vaqueo que parece como que escanea todo con su casco pero me gusta alguna otra vez y bueno voy a comprar las botas de velocidad de ataque pues si vemos que tiene alguna digo la velocidad de la homeworld para ver si tiene alguna animación que por lo visto no tiene no tiene ninguna ninguna animación yo digo que está todo al máximo así que si yo digo bastante cps y demás pues es normal así que nada aquí os dejo la skin ahora os jugaré un corto y un vídeo para que para que veáis la ulti así que nada si os ha gustado y queréis que traiga más vídeos con cada skin y que traigan o si queréis que traiga el vídeo del mapa visto por mi y demás pues nada os agradecería que dejarais un like y un favorito un like un favorito y demás y nada pues un saludo y ahora os pongo el vídeo de la ulti hasta luego buenas cabales estaban aquí de la ulti y aquí cuando con los vídeos que me han dicho que si quieren no me importa aprobarla espero que os haya gustado vale ahora vamos a ver como Keiji muere vale que antes se me había enseñado antes en el vídeo un segundito a ver como se muere vale y nada pues eso es todo espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado agradezco que dierais un like y favoritos y nada un saludo y si queréis más vídeos de skins o de mirando el mapa como ya dije dejadlo por los comentarios y les haré encantado de hacerlo muchísimas gracias un saludo y hasta la próxima hasta luego